El gobernador del Valle, Weimar Delgado, se refirió a la crisis que afronta los diálogos de paz luego del secuestro del brigadier general del ejército Rubén Darío Alzate por parte de las FARC. Pues la verdad es que el gobierno nacional, el presidente Santo, ha suspendido los diálogos y me parece que no se deben de reanudar hasta tanto, no se libere no solamente al general, sino a todos los secuestrados, que tengamos voluntad política y voluntad de paz de parte de las FARC. Ya nos dimos cuenta como cuando el gobierno de Andrés Pastrana, también Andrés Pastrana se la jugó por la paz e incluso entregó una sola despeje y ni así, no cumplieron los acuerdos. También por culpa de las FARC en ese momento se suspendieron los diálogos. Ojalá ahora se obre con sensatez, le hacemos un llamado a las FARC, que ojalá Dios permita que ellos reflexionen y entreguen al general del ejército, comandante del ejército en el Chocó, y también los otros secuestrados, porque tan importante es un soldado como un general o tan importante es un general como un ciudadano como un civil. O sea, lo importante es que se acabe el secuestro de Colombia y devuelva los secuestrados vivos, sanos y para que obtengamos la paz.